Esto es un poco extraño porque el susto es que me acabo de meter en mi canal de YouTube a ver que tal fueron los vídeos ayer y ha aparecido como un archivo con un nombre un poco extraño o sea, no sé, parece como si estuviese escrito en otra lengua diferente o algo así de hecho, mira, me lo voy a descargar y a ver que pasa a ver, descargando archivo, a ver, lo voy a abrir ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck que ha sido eso? Si no se puede abrir el archivo Espérate un momento, ¿y ese ruido? ¿Ese ruido no viene de aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué cosa más rara? ¿What the fuck? ¿Por qué están flotando los bloques de mi...? ¿What the fuck que ha pasado en el techo? ¿Qué ha pasado en mi casa, tío? ¿Qué está pasando? O sea, no me digas que ese archivo tiene algo que ver con esto Dios mío, ¿pero qué es que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿What the fuck? ¿Qué hay un ovni encima de mi casa? ¿Pero qué es esto? Espérate un momento, eso de ahí, eso de ahí es alguien ¿Hola? ¿Qué está bajando? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Hola, terrícola Hola, hola, terrícola Venimos a poner reto de likes Ah, el reto de likes, el reto de likes, el reto de likes Todo el mundo tiene que estar suscrito Y además tienen que llegar a 30.000 likes En este vídeo O si no, sufrirán una invasión alienígena ¿Cómo que si no llegamos a reto de 30.000 likes Los alienígenas invadirán la tierra Y nos conquistarán Sí, serán nuestros esclavos Revetamos de likes, reto de 30.000 likes Y todo el mundo tiene que subirse Porque si no llegamos a reto de 30.000 likes Los alienígenas invadirán la tierra Nos conquistarán y nos matará todos Y seremos sus esclavos Así que chicos, revetamos de likes, suscribiros Muy importante ¿Pero qué? ¿Cómo habéis venido? ¿Por qué habéis venido aquí? ¿Por qué es mi casa? ¿Queréis querer ser mi ñuca ñaca? ¿Qué dice este de ñuca? Tú, ser nuestro Eso es un muñeco Eso no es real O sea, bueno, es algo de... ¿Nuca ñaca? No, ñuca ñaca Bueno, a ver, da igual ¿A qué habéis venido aquí? ¿Por qué estáis en mi casa? ¿Por qué habéis venido todo esto? Perdón No, no, no Estamos intentando hablar tu idioma Eso, eso, eso Sí, mi idioma Mira, yo soy Masi ¿Vale? Encantado Masi M-A-S-S-I ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? M-A-S-S-I Ma-A-A-S-I Exactamente Masi, muy bien Ok Masi, Masi ¿Quiénes son? Messi, Messi Nosotros somos alienígenas Tú, ser nuestro nuevo líder ¿Cómo que? Líder, líder, líder Líder, líder Líder, líder Líder, líder Líder, líder Ahora, danza de líder Líder, líder Líder, líder Líder, líder Líder, líder A ver, a ver, a ver Un momento, silencio A ver, vale Ahora que soy vuestro líder ¿Vale? Quiero deciros que no soy líder Soy youtuber Me llamo Masi Subo vídeos de Minecraft ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Masi, youtuber Líder Masi Exactamente ¿Vale? A ver, os explico ¿Vale? Seguidme por aquí Bienvenidos al planeta tierra Seguimos a nuestro líder O sea, nunca habéis venido antes al planeta tierra ¿No? O sea Es nuestra primera visita Exactamente 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 Dime ¿Qué pasa? Si Hermano Foto hermano ¿Cómo que? Detrás Ah, no Esto es un creeper de Minecraft Esto es un mob Es algo malo ¿Qué hace? ¡Bum! Mirad esto Puerta Esto Ser famosa puerta ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Las puertas se abran y se cierra! ¡Fuerza! ¡Wow! ¡Sí! La puerta se abran y se cierra Mirad esto Hermanos alienígenas Esto El gancho ¡Wow! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! Bueno, no debo Seguidme por aquí No, papá No Bueno, seguidme Que soy vuestro líder Venga, soy Mira, podéis llamarme Líder Masi ¿Qué os parece? Líder Líder Masi Venga, seguidme por aquí Bueno, bienvenidos a mi casa ¿Vale? Antes que nada Bueno Ahora tendremos que arreglar esto ¿Vale? Que no sé por qué se acaban flotando Los bloques estos de aquí ¿Vale? Pero bueno Os explico, mira ¡Graveta! Esto de aquí son alimentos de la tierra Mira, es fruta Mira ¡Wow! ¡Chorizo! No, chorizo no Chorizo es otra cosa alienígena Bueno, da igual Vale, a ver Ah Me gusta arepas Ah, arepas, sí Eso está muy rico, eh Se nota que te has informado Bueno, a ver Os explico, ¿Vale? Resulta que yo ¿Vale? Antes estaba aquí En mi habitación Yo trabajo de youtuber Mi trabajo consiste en Realizar unos vídeos En este ordenador O computadora Entra por aquí Mira, es Un momento Yo explicar Amigos míos Según manual de instrucciones Ordenador Ser centro de entretenimiento Y creación de contenido Navegar por internet Esperen Criatura malvada Criatura No, no, no Pero eso es un cactus Eliminar Cactus Amenaza suprimida Y eliminada No pueden matar A nuestro líder Más youtuber Líder, líder Líder, líder Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, a ver Un momento A ver Resulta que yo estaba aquí Mirando mi canal de YouTube Y apareció un archivo Con un nombre un poco serio Mira, a ver si tú lo puedes leer Porque yo no lo puedo leer Mira, siéntate Siéntate ¿Cómo se llama el archivo? A ver Exactamente Vale ¿Y qué quiere decir eso? Dice que tú Ser elegido Tener que llevar Con nosotros A universo Tú salvas Esperate Esperate un momento Entonces me estás diciendo Que yo al haberme descargado Ese archivo Y al haberlo abierto ¿Habéis venido vosotros? Sí Sí Ser coordenadas de aterrizaje Ah, vale O sea que Habéis venido cuando yo he abierto eso Entonces Soy vuestro líder Líder, líder Líder, líder Líder, líder Amarillo Y partes negras Ah, sí Ese soy yo Sí, tengo partes negras Y partes amarillas Negras, negras Líder Bueno A ver Antes que nada, ¿vale? A ver Tú ¿Qué quieres que haga? Enseñas Planeta tuyo Líder Ser gran honor Para nosotros ¡Granos, grano! Os enseño el planeta tierra Seguidme Mira, bueno Esta aquí Es una gramola Mira Esto sigue para ¡Granos! ¡Granos! ¿Qué ser? Música Un momento Yo ver Libro de instrucciones Música Bueno Son como sonido Es una melodía ¿Sabes? En plan Sonidos ordenados Hermanos Música Para ellos Ser como leer mente En nuestro planeta ¡Chica! ¡Chica! Vale, mira Y esto de aquí Es una tele Donde ves imágenes Bueno Seguramente vosotros Habéis visto algo de eso O sea, en plan A ver Supongo que vuestra Tecnología Es mucho mayor Que la que tenemos Aquí en la tierra Porque nosotros No tenemos ovnis Ni viajamos por galaxias ¿Sabes? O sea, no sé Pero vosotros Tenéis extremidades Más largas Más avanzadas Mira esto Un gato Que vuela Un gato Un gato Que vuela Con forma de Asteroide No, se llama Nayan Cat Cat Nayan Bueno, a ver Anda, seguidme por aquí A ver Os voy a explicar ¿Vale? Estamos en el planeta tierra En concreto Estamos en el pueblo de Masi ¿Vale? ¿Es que? Ah No, eso es un radiador Eso es para dar calor Luego No, no, no Pero es que os voy a achitar Calor Yo bañarme No, no Bueno Bueno, da igual Seguidme por aquí Yo me tengo el radiador Ayuda, chicos Seguimos líder Seguimos líder Líder, líder Dejadme en paz A ver, venga Venid por aquí A ver, compañero Os cuento ¿Vale? A ver Esto de aquí Es mi casa Donde habéis caído vosotros Y ese es vuestro ovni ¿No? Acá hay bien, ¿no? Ahí viven mis amigos Esa es su casa Su vivienda Por ahí vive un noob Esto es una pizzería Donde venden pizza ¿Habéis visto una pizza alguna vez? Un momento Amigos Neutralizar amigos No, neutralizar amigos No, no, no Neutralizar amigos No, que somos buenas personas Neutralizar amigos Ser amenaza para líder Explota en 3 Bueno, si realmente El único Que es amenaza Es Nacho Primera planta No Amenaza eliminada Líder Estar a salvo Vale, vale ¿Y qué vamos a hacer ahora? O sea Espera un momento Yo buscar Que significar Noob ¿Cómo que? Noob es un jugador Que no sabe jugar Noob es persona Que hacer este sonido Exactamente Noob, noob, noob Noob, noob, noob Y ahora si dice Oda, ¿qué tal? Soy yo Elimina amenaza de noob No pueden tocar No, no, no Pero que no Que el noob no es ninguna amenaza Suprimir amenaza No, no, no Que no es ninguna amenaza No, pero No, no, no Pero que What Amenaza suprimida No pueden tocar a nuestro líder Líder, líder, líder Líder, líder, líder Líder, 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 líder Líder, 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 líder Líder, líder, líder Vale, vale Y ahora Porque A ver Podemos estar en contacto A la distancia O sea Yo puedo seguir estando aquí Cualquier cosa Me mandáis un whatsapp O algo así Me escribís por twitter Y ya está No podemos dejarte ¿Cómo que no? Entonces ¿Qué vas a hacer? Nosotros Vamos a llevar con Tugo Ven Con nosotros Por favor ¿Cómo que? Vale, vale Pero ¿A dónde vamos a ir? O sea ¿Cuál es vuestro plan? Tú nos has enseñado Tu planeta Ahora nosotros Te enseñaremos Nuestra nave Intergaláctica Qué guay Nave Sí, sí, sí Yo quiero ver vuestra nave Venga Entra, entra Entra Pequenín Ahí está Exactamente La nave La nave Quiero verla Quiero verla Eso es un ovni Un objeto volador No identificado Aquí en la tierra Tú eres un aguililla Muy inteligente Exactamente Por favor Tú te pones aquí Donde estoy yo Vale, aquí Ok, vale ¿Y cómo subo hasta de arriba? Tú tienes que mantener La respiración Cuando yo cuento Hasta tres Uno Vale, vale, vale Dos Tres Líder Guau 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 Dios mío Ya está Guau Pero Como mola Estamos dentro del ovni O sea Ovni, ovni, ovni Ovni, ovni ¿Qué clase de De ingeniería alienígena Es esta? O sea ¿Qué cosa más rara? Esto Ser un teletransportador Simple de moléculas Uy, qué guay ¿Y estos aquí qué son? Son como Son roncas de color No Esos son bebés Que están a punto de nacer No los toques Vale, vale Perdona, perdona, perdona Es mío, cómo mola Y cuál es vuestro Ah, mira Aquí tenéis las camas Y todo eso para dormir Y tal cual Mami, las máquinas Aquí y todo Oye, muy bien, eh Oye, cómo mola Vale, y No sé ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A dónde vas a ir? ¿O puedes ir a comer? Conquistar planeta tierra Para mí ¿Cómo qué? Ahora te vamos a llevar A nuestro planeta Para enseñártelo También Como tú a nosotros Entrada cerrada A ver, un momento Antes que nada Conquistar planeta tierra No Soy vuestro líder Tenéis que hacerme caso a mí ¿Vale? Sí, pero Vas a ser nuestro líder En nuestro planeta Eh, bueno Pero a ver Antes que nada Tengo que grabar vídeos aquí Y todo Tengo que dejar los vídeos preparados No te preocupes Ya hemos encargado Lo que vosotros llamáis Un setup Líder ¿Y qué me quieres decir? ¿Que voy a grabar aquí? Líder ¿Es un ovni? ¿Qué pasa? Pero no te preocupes El viaje Solo dura 214 años terrícolas Ah, oye, qué bien Pues cuando llegue ya No estaré ya aquí Me habré muerto Yo querer comer mayonesa Ah, ¿te gusta la mayonesa? Pues, a ver No creo que en el espacio exterior Yo querer bocadillo mayonesa Vaso de colacao Mayonesa Colacao y mayonesa Estamos aprendiendo a hablar tu idioma Ya, ya, ya Veo ya Oye, tenéis utensilios y todos ahí O sea, eso me mola Chorizo, coche, motocicleta Mira, esto ser una maqueta de nuestro planeta Ser de este color Oh, parece un poco como Marte, ¿no? O la luna Sí, algo así Está bastante guay Está mucho más lejos Oye, pero podéis dejarme en mi casa Y ya luego más adelante miramos eso De ir a otra galaxia Y esas cosas Ahora esto ser tu nueva casa Bienvenido, líder Casa vielles No, no, no Pero por favor, dejadme Que tengo que dejar las cosas Tengo que pillar ropa Tengo que pillar ropa Ahora esto ser tu casa tarradella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!